Hace un año y medio que Mari Cabeza no tiene un empleo estable. Esta madre de dos hijos con su marido mes a mes debe buscar una alternativa para financiar sus gastos, ya que su pareja tiene trabajos esporádicos que duran no más de dos o tres meses. Y ve esta feria laboral como una gran oportunidad para su familia, donde asistió a pedir empleo junto a su marido, uno de sus hijos y un sobrino. La verdad, muy bien, una oportunidad para los antoninos que hacía falta en este lugar porque es bien poco en realidad la gente que tiene trabajo, hay más posibilidad de irse ellos para Santiago o otras partes, y me encuentro muy buena esta oportunidad en realidad. Una posibilidad para muchos antoninos de encontrar empleo, ya que a la feria asistieron más de 15 empresas con cerca de mil puestos de trabajo. Es por esto que con currículum en mano asistieron en masa los habitantes de la provincia, que ya hace un tiempo no tienen un trabajo estable. Para eso vengo, para ver si acaso hago una fuente laboral para mí. ¿Cuánto tiempo que ya se me fui a la feria? Actualmente trabajé dos meses, pero llevo más de un año, un trabajo estable. Llevo como tres meses, buscando nomás. ¿Y la esperanza me imagino que se entra de aquí o no la te va a llevar? Sí, ojalá. ¿Cuál es tu especialidad? Asesora del hogar. Años buscando pega. ¿Sí? Sí. ¿Importante para ti poder conseguir empleo? Obvio, sí. Por una realización personal, cooperar en la casa, mantener el hijo. Siempre es importante tener pega. Muchas esperanzas puestas en esta feria de parte de los habitantes de la provincia en encontrar el trabajo que hace meses y en algunos casos años esperan encontrar en esta oportunidad, que se generó para la ciudad con más cesantía en Chile. Minutos después que se dio el vamos a la feria, en la esquina de la calle Providencia con del Canelo se produjeron algunos desmanes con un grupo de protestantes que con pancartas en mano le manifestaron a la ministra el decreto 130, protestantes que terminaron con algunos detenidos y así lo comenta la situación quienes participaron. La manifestación acá es por otra cosa, es por el robo que le están haciendo a la ciudad. Pero yo quiero denunciar eso específicamente, que se llevaron detenidos a un ciudadano francés por nada, a un ciudadano francés que está acompañado de mucha gente, que no se va a quedar así esto, que lo tienen que soltar porque él no está haciendo nada. En el año 2011, en plena democracia, se llaman a un ciudadano francés por estar en una plaza con un cartel, ni siquiera por estar gritando ni agrediendo a nadie. Estaban moviendo a la gente en San Antonio y la gente tienen que despertar. Aquí hay mucha mentira y encubrimiento, las autoridades están trabajando solamente al servicio del empresariado y aquí lo único que se está haciendo es engañar a la gente. Esto, disculpa, esto es un tongo. Una protesta que terminó con el cabo segundo de carabineros Rodrigo Valenzuela con una fractura en uno de sus pies. Cabe destacar que este cabo hace unas semanas impidió que un delincuente escapara con un bolso de una sanantonina cuando él estaba de civil. Además, la manifestación finalizó con dos detenidos por este altercado, pero que no empañó la primera feria laboral que se realizó en San Antonio.